...informales y vamos con la próxima entrevista. Sí, es un tema que como les decíamos hemos venido tratando mucho en las últimas semanas. Hemos hecho una serie de entrevistas a propósito de varios proyectos de ley que se plantean por un lado operar, reducir las tasas que se cobran a los préstamos bancarios o de las financieras y también otros proyectos de ley que buscan solucionar o aligerar o aliviar la situación de las personas que tienen deudas. Nosotros hemos hecho varias entrevistas que Nico les recordaba en el corte anterior. En ellas han habido una visión crítica sobre el rol que tiene la banca privada en Uruguay. Para conocer la otra campana recibimos a Bárbara Meinser que es economista, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados de Uruguay. Bienvenida. Buen día, Leo. Un placer estar acá con ustedes hoy. Bienvenidas. Bueno, queremos conocer la posición de los bancos. Para empezar, ¿los bancos entienden que hay un problema de sobreendeudamiento en Uruguay? No, no hay un problema de sobreendeudamiento. Cuando uno mide las estadísticas del Banco Mundial, el crédito privado como porcentaje del producto en Uruguay es más o menos 27%. En el mundo es en promedio 145%. Y estamos muy por debajo, salvo de Argentina, de todos los demás países. Muy por debajo de Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú. O sea, no hay un problema de sobreendeudamiento generalizado. Sí, por supuesto, hay casos puntuales de familias o de empresas que sí tienen sobreendeudamiento. Pero a nivel macro no es así. Y yendo un paso atrás, el endeudamiento es un problema. Claramente lo es. Por eso también estamos hablando tanto de eso. Y la solución no es fácil ni evidente, porque si no ya se habría resuelto, ¿no? Y es un tema de gran angustia. Uno le pregunta a la gente cuáles son los temas que más te preocupan y este claramente es uno de ellos. Pero a nivel macro no tenemos un tema de sobreendeudamiento. Sin embargo, se dice que hay un millón de personas afectadas en un país que tiene tres millones, ¿no? De los cuales muchos son niños. Entonces, prácticamente la mitad de la población. Sí, a ver, parte del problema que tenemos es que no hay estadísticas completas, ¿sí? Tenemos algunas. Tú acabas de citar el clearing de informes. Básicamente ese número de un millón lo que está diciendo es que en los últimos 10 años un millón de personas tuvieron algún incumplimiento. Que quizás me olvidé de pagar la cuenta del teléfono y la pagué tarde. O sea que en ese un millón de personas hay una casuística muy importante. Capaz que me quedó una cuota o unos 100 pesos. O sea, tenés personas con un endeudamiento crónico y muy complicadas, pero otros casos también. Y de ahí ese millón. Y otro tema es, estos son los últimos 10 años. Quizás haya pasado hace 9 años que me olvidé de pagar una cuota y yo figuro con un incumplimiento, ¿no? Entonces es muy heterogénea esa base. Perdón. Ese incumplimiento muchas veces lo que hace es que vos no puedas, por ejemplo, no sé, alquilar una casa, contratar un servicio, es decir, por más que sea una cosa pequeña, tiene consecuencias bastante graves. Mirá, en muchos casos sí, pero mirá, déjame darte otra estadística. Que quizás el Banco Central tiene una central de riesgos, es un poco diferente como reporta, y ahí tiene más o menos 630.000 personas que en los últimos 15 años han tenido algún incumplimiento. Pero de esas personas hay un tercio, 200.000 personas que tienen una deuda incumplida por un lado, pero por otro lado tienen deuda y están al día con esa deuda. Entonces, en esa masa enorme tú tenés personas, como acabas de mencionar, que tienen gran dificultad de acceder a alquiler o a otro crédito, pero otros que sí pueden, estando en la lista de personas que han tenido algún incumplimiento, sí tienen deuda y están al día con la misma, ¿no? La cifra es grande, es muy importante, pero digamos... Pero más allá de que esté alimentada por alguien que se olvidó de pagar una cuota alguna vez y que en realidad no es un deudor, sino que simplemente tuvo un olvido y nadie se lo reclamó y terminó en el clearing, más allá de eso, un millón de personas, es una cifra muy alta en un país de 3 millones. Es muy importante. Y, ¿sabés qué? Yo, pensando en... A ver, tú mencionabas hay proyectos de ley, que la idea no es hablar de... Bueno, que están sobre la mesa. Pero no para mí, o sea, de los proyectos cuando, si nos citan en el Parlamento, por supuesto vamos a hablar de los proyectos, pero un poco lo que quería acá era compartir un poco de un punto de vista un poco más conceptual, ¿no? Sí. No, a propósito, para seguir sumando elementos al diagnóstico, recientemente AEWO había publicado un informe en el cual daba cuenta que, considerando el total de personas mayores a 71 años, 71% actualmente figuran como tomadores de crédito para el Banco Central, de esos hay un 56% que pertenecen a una categoría con capacidad de crédito fuerte, pero hay un tercio, o sea, un 35%, que están calificados como deudores irrecuperables. Esa es categoría 4, categoría 5, lo cual son más de 600.000 personas, ¿no? Y eso sí parece ser un problema. Claramente es un problema, lo es. Entonces uno dice, bueno, ¿y por dónde vienen las soluciones? Y la verdad es que la solución es educación. ¿Y qué significa eso? Bueno, primero que nada, ¿para qué me endeudo, no? Una cosa es comprarme una casa, poner un negocio, otra cosa es comprarme el par de zapatos número 12, ¿no? Primero, ¿para qué? Y después, ¿qué alternativas tengo para tomar crédito? Entender las condiciones del crédito. Y una vez que tomé crédito, organizarme, armar un presupuesto para repagarlo en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, el primer antídoto que tenemos contra esto es justamente tomar decisiones informadas. Y tema de educación financiera es un debe en todo el mundo y en particular en nuestro país lo es. Y es una tremenda noticia que ANEP esté incorporando esto en la currícula, ¿no? Ahí hay un punto interesante, por supuesto. De todas formas, por ejemplo, en la discusión de estos proyectos hay otro elemento que se pone arriba de la mesa, que lo conversamos con Dora Zafir, lo conversamos con Daniel Peña, lo conversamos con el escribano Domenech, que es, bueno, también los intereses que cobran cuando alguien accede, por ejemplo, a un crédito. Y ahí se entiende que hay un problema. Daniel Peña ayer hablaba a propósito de la forma en que se estaba aplicando la ley de 2007 respecto a qué es usura y qué no. Y entiende que los intereses que se cobran son muy elevados en relación a lo que se deberían cobrar. Mirá, varias cosas. Los intereses que se cobran son muy dispares. Tú tenés desde niveles de menos de 30%, en el caso de descuentos, cuando tú puedes hacer descuento de sueldo, hasta niveles, el tope, tope hoy es 120%, que claramente es un nivel muy alto. A nivel de los bancos, las tasas están lejísimos de los topes. Pero en el mercado sí hay tasas que son muy altas. Pero como todo, decíamos, no son conceptos fáciles. Cuando tú vas a fijar la tasa... Cuando hablamos de los bancos y el nivel del mercado, estamos hablando de las financieras. A ver, ¿en el mercado cómo está compuesto? De bancos y de financieras, como bien decís. Y acá hay otra cosa interesante. Este es un mercado tremendamente competitivo. Registrados en el Banco Central, además de los bancos, tenés más o menos 50 financieras. Y a cada rato ingresan nuevas, incluso con préstamos online, que prestan efectivo. Es una industria con muy bajas barreras a la entrada y elevada competencia. Pero muchas de esas financieras son de los bancos. Algunas financieras sí, las más grandes son propiedades de los bancos. Pero lo que te quiero decir es, cuando tú tenés un mercado en competencia, si realmente hubiera ganancias extraordinarias, las barreras a la entrada son... Entrarían competidores y bajarían las tasas. Entonces, no es tan sencillo. El otro día había estadísticas de Exante. Y ellos lo que decían es, yendo a las financieras, yo te represento a los bancos. Pero Exante, la estadística que tiene es que la rentabilidad de las financieras como porcentaje de los activos prestados es 8%. Entonces, no estamos viendo una cosa... Entonces, yendo a las tasas, ¿cómo se componen las tasas? Sí. No, no, dale, seguí con tu explicación. Básicamente, tú lo que tenés es un costo de fondeo, el costo del dinero. Tenés costos operativos y costo de mora. O sea, la probabilidad de impago. Y los costos operativos, bueno, en Uruguay son altos, y en particular en los bancos son altos por temas salariales, pero también temas de seguridad, temas de regulación. Cerca del 65% más o menos, ¿no? De lo que es la tasa. Ah, sabés que no tengo esa estadística, pero muy probablemente el costo operativo es alto. Y después, cuando tú tenés créditos muy pequeños, no es el caso de los bancos, ¿no? También otra cosa, la mora en el caso del sistema bancario es muy baja. En crédito al consumo es más o menos 3%. Tenemos hipotecarios, automotores y crédito al consumo directamente, esas tres. Y estamos más o menos en un nivel de 3%. En las financieras, las estadísticas oficiales son que están arriba de 20 en promedio, ¿no? Hay algunas que tienen 50%. Hay algunas que tienen 50%. Y aún así son rentables. Eso es impresionante. Mirá, no sé los casos individuales, pero hay varias financieras que la rentabilidad, o que están ahí, o la rentabilidad no es buena. No puedo hablar de eso porque realmente no conozco los detalles. Pero las tasas incluyen esos tres conceptos. Y cuando tú tenés una mora muy alta, claramente eso se traduce en tasa. ¿Y cómo podés mejorar? Decíamos hoy, ¿cómo mejoramos esto, no? Uno es con educación y otra es con información. Porque si yo puedo decir, a ver, el crédito es una relación, en las garras se dice, muy asimétrica. Si yo le voy a pedir dinero prestado a Leo, yo le pido a él. Él no sabe. Yo tengo mucha más información de mí. Y si voy a pagar, y si voy a poder pagar que la que tiene él. Cuanta más información él tenga, mejor va a poder fijar la tasa. Eso es un tema muy importante. Sin embargo, cuando se publicitan los créditos, en realidad no siempre se informa cuánto es lo que terminás pagando al final, ¿no? A ver, es obligatorio informar cuánto se está pagando. Es muy importante dar la información. Y la información, eso es obligatorio. Tenemos una gráfica que surge del proyecto de Daniel Peña, a propósito de cómo ha ido subiendo la evolución de las tasas medias de interés, que es, en definitiva, lo que termina anclando cuánto es el interés que se puede cobrar, qué es usura y qué es no. Y lo que daba cuenta, que lo hablaba ayer Daniel Peña, es que eso viene subiendo, desde ahí tenemos la gráfica, por lo pronto desde 2007 hasta 2020, de manera pronunciada. Y en un contexto que, como vos señalabas, vos decís que hay competencia, Peña dice que no, que en realidad la mayoría, como las financieras, pertenecen, por lo pronto las importantes, a los bancos, en definitiva, los jugadores terminan siendo los bancos. Y además que tenés una inflación en un dígito, que tenés grado inversor, con lo cual el costo del dinero termina siendo bajo. ¿Qué es lo que explica que esta evolución sea ascendente desde 2007 hasta ahora? Mira, la verdad, las tasas últimamente han bajado. En los últimos años, este dato es hasta el 2020. Sinceramente no te sé decir la respuesta de por qué esas tasas subieron, pero básicamente son tasas de mercado. Y lo que reflejan esas tasas es condiciones de mercado y también tema de demora. Si reflejaran condiciones de mercado, no deberían estar más estables o ir hacia abajo en lugar de ir hacia arriba. Hoy han bajado de las tasas. Hablando de las tasas, justamente ayer, desde el Banco República nos decían que la tasa de ellos era cercana al 30%. Esto es porque Daniel Peña señalaba... Eso es para el crédito social. Para el crédito social, exactamente. Eso es porque Peña señalaba unas tasas mucho más altas. ¿Cómo es en el general de los bancos? ¿De qué estamos hablando? Mira, varía mucho. Hay tasas de ese nivel, sobre todo cuando tú puedes hacer retención de sueldo. Las tasas reflejan el riesgo. Es muy diferente cuando tú le prestas a alguien a quien le puedes retener del sueldo que cuando es un crédito a sola firma. Son muy diferentes. Y otro tema que influye muchísimo en las tasas es el monto del crédito. Porque tú tienes un costo fijo cuando otorgas un crédito. Es bien diferente otorgar un crédito de 100.000 pesos o de 100.000 pesos que un crédito de 5.000 o de 10.000 pesos. Y cuando tú otorgas un crédito de 10.000 pesos, pequeñas diferencias, por ejemplo, 50 pesos más de interés por mes, te puede subir la tasa en 10%. Entonces, es complejo. Créditos pequeños son muy sensibles, las tasas, a pequeñas variaciones. Yendo a tu respuesta, en los bancos privados, igual que el Brow, las tasas parten de más o menos 30% y después llegan a niveles cercanos a las tasas medias. Porque las tasas medias que recoge el Banco Central son las reportadas por los bancos. Recién Peña ayer nos explicaba que la usura se calcula por contemplar cuál es la tasa que cobran los bancos y cuál es la tasa que cobran las instituciones no bancarias. ¿Cuál de estas es más alta? Las de las no bancarias. Las de las no bancarias. Porque Peña lo que propone es que la usura se empiece a calcular de una nueva manera que es contemplando solo la de los bancos, que sería la barata. ¿Qué piensa la Asociación de Bancos Privados sobre esto? A ver. El desafío de hacer eso es, si las tasas medias son menores y los topes de tasas bajan, lo que te va a pasar es que todo un sector de la población no va a acceder al crédito. Porque simplemente si la tasa no te compensa el riesgo que asumís, no vas a prestar. ¿Y qué va a pasar con ellos? Y van a ir al sector informal. Y eso sí que es mucho más complicado con tasas mucho más altas y otro tipo de reglas completamente diferentes con métodos de cobro. Entonces, cuando tú te pones a regular, a topear tasas, puedes terminar con otro tipo de problemas. Déjame compartirte dos ejemplos. En realidad no es topear, sería solo considerar las tasas que ponen los bancos. Pero es que el mercado... No están de acuerdo con esa propuesta del proyecto de pérdida. A ver, yo te digo de otra forma. El problema, el mercado es mucho más amplio que solo los bancos. Y si tú solamente consideras los clientes que van a los bancos, estás dejando por fuera otra cantidad de clientes muy importante. Entonces, si haces eso, lo que va a terminar pasando es que todo un sector de la población no va a poder acceder al crédito. Acá lo que hay que tratar de hacer es... Y después otra cosa, hablamos de las tasas. Uruguay, por otra parte, tiene un régimen de préstamos a tasa cero tremendamente beneficioso. Tú puedes endudarte con la tarjeta de crédito, con un vale de compra a tasa cero y un porcentaje muy importante de los créditos se dan a eso. Entonces, yo, si de golpe me organizo y tengo un buen comportamiento, lo que hago es saco una tarjeta de crédito y lo pago en 12 cuotas con 0% de recargo. Cuando uno mira el promedio de las tasas, tomando en cuenta la enorme cantidad de créditos al 0%, las tasas promedios son mucho menores. Entonces, si yo me organizara de otra forma, ¿quiénes son los que terminan pagando tasas altísimas? Y los que en general son los menos cumplidores. Entonces, y después, además de esto que estamos contando de créditos a tasa cero, vales a tasa cero o endudarme con tarjeta en 12 cuotas a tasa cero. Bueno, ahora me olvidé lo que iba a decir relacionado a eso. Te interrumpo para plantearte algo. Lo que pasa es que también las personas que se endeudan a través de una financiera muchas veces llegan a la financiera porque nadie les da una tarjeta de crédito con la que poder tener esa tasa cero. Entonces, termina en un lugar donde a sola firma le van a prestar plata, va a tener que pagar un montón después y ahí hay un problema grande. Mirá, en la medida que tú tengas una buena historia crediticia y que tú tomes crédito y lo devuelvas, te van a prestar en mejores condiciones y vas a poder acceder a esa tarjeta de crédito. Mirá, ¿por qué tenemos tanto problema con el crédito? Esto no es un problema que tenían nuestros abuelos porque nuestros abuelos simplemente no tenían crédito disponible. Ahorraban y después gastaban. El tema es que hoy hay tanto crédito y a veces somos medio impulsivos y ni siquiera pensamos las cosas bien. Realmente la diferencia, todos nosotros, prácticamente todos podemos acceder a tarjetas de crédito o a créditos con tasas. Pero, Bárbara, ¿por qué no se puede tener una...? Convengamos que a veces la información es engañosa en el sentido mismo, por ejemplo, yo cuando recibo estados de cuenta de tarjeta de crédito, a veces me cuesta entender cómo están formulados los intereses, los plazos, parecen hechos a propósito para que no se entiendan, digamos. El tema de la información es todo un tema. Muy, 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 realmente tiene una reacción muy compleja. Ayer el diputado Peña, aparte hablaba de otra cosa que no queda claro, que es a partir de cuándo se cobran los intereses, cuando uno se atrasa. Me gustaría ver si lo podemos pasar para que tú nos des el punto de vista de los bancos. El tema financiero se adueñó y se apropió de riqueza nacional de forma desmedida. Entonces, yo creo que está bien que los bancos trabajen para ganar, que tengan su negocio y que ganen plata. Y eso está bien. Lo que no está bien es que se gane de forma desmedida metiéndole la mano en el bolsillo a la gente y apropiándose de cosas que no se tienen que apropiar. La exigibilidad. Se cierra la tarjeta el primero, ¿no? Y compraste una cosa el 5 del mes anterior. Hoy el banco, si vos te atrasaste un día en el pago de la tarjeta de crédito, no te cobra ese día de atrás. Te cobra desde el día que vos compraste la mercadería. Y eso, ¿por qué está mal? Porque el banco al comerciante no le paga el día que vos compraste. Le paga con un cheque a 120 días o a 90 días. Entonces, esa riqueza que se está generando porque te está cobrando un interés de 20 días para atrás, ¿es desmedida o no desmedida? Eso es una apropiación indebida. Porque te está cobrando un interés de algo que él no pagó ni puso un peso y te lo está calculando desde el día que vos lo compraste y no desde el día que a vos se te venció la tarjeta. Y eso pasa en el Uruguay. El artículo 8 del proyecto de Peña busca modificar esto y que no exista ese cobro desmedido. ¿Está de acuerdo la Asociación de Bancos Privados o no? Mirá, varias cosas. Una, acá un poco habla de rentabilidades excesivas. El dato concreto es que la banca en Uruguay, la rentabilidad de los bancos en Uruguay es baja en el contexto internacional. El retorno sobre activos el año pasado fue 1% en la banca uruguaya. Y la realidad es que hubo años de retornos mucho menores. Si la banca fuera tan rentable, tendríamos una cola de bancos queriendo entrar a Uruguay. Pero esa no es la pregunta. Y no es el caso. La pregunta es si ese procedimiento que aparentemente parece muy desacertado, ¿es correcto mantenerlo o hay que modificarlo? La mayoría de las personas que tienen tarjeta de crédito con los bancos se paga el 100% con cero recargo en el momento. Y luego, si tienen que financiarlo, ahí sí se pagan intereses. Pero la inmensa mayoría... Pero no estamos hablando de simple mayoría o minoría. Estamos hablando de... Cuando se te venció, se te venció, ¿no? Te atrasaste. El interés no corre desde el día que te atrasaste. Sino del día de la compra. Sinceramente, tengo que volver a ustedes con esa respuesta. Voy a volver porque no la tengo. Realmente no lo sé. Pero como usuaria, ¿qué pensás? ¿Está bien que se cobre un crédito por cuotas impagas desde el momento que se generó la compra cuando el comercio no se le paga desde el día que se generó la compra sino de que vence el estado de cuenta de la tarjeta? A ver, si es el contrato que yo firmé y son las condiciones que yo acepté, ¿está bien? No, pero ese contrato lo quiere cambiar Peña. ¿Es correcto cambiarlo o no? Como usuaria. Yo lo que digo es que poner restricciones tiene consecuencias. Bien. Me queda otra pregunta vinculada a las tasas que hablábamos recién sobre para calcular la usura en función de las tasas promedio del mercado de los bancos o de las entidades no bancarias. ¿Por qué no se pone una tasa que responda a cada realidad si son escenarios tan distintos en lugar de generar una que mezcle las dos? Bueno, eso es una... Tú decís de que se calculen diferentes tasas. Para los distintos clientes. Eso es otra solución. Segmentar los mercados. Claramente eso es una solución posible. Porque hoy se mezcla y recién mencionabas que eran escenarios tan distintos. Hoy básicamente lo que pasa es que los bancos reportan las tasas medias de las tasas de sus propios créditos y de las carteras de créditos que ellos compran, que los bancos compran. Pero una solución es la que tú decís segmentar el mercado y la verdad es que ¿quién no querría a cada cliente cobrar una tasa de interés conmensurada con el riesgo que representa? Con información. ¿Qué pasa cuando tú no tenés suficiente información? Ante la incertidumbre tú subís la tasa, te cubrís con mayor tasa y le cobras más tasa a los que pagan bien y a los que no. Y déjame traerte un ejemplo que quise comentarlo hoy más temprano ¿qué es lo que pasa cuando tú topias tasas? En Paraguay en 2015 topearon las tasas de interés que podían cobrar las tarjetas de crédito, decenas de miles de tarjetas desaparecieron y esos clientes se fueron al sector informal. Bajó el crédito y por ejemplo en Chile el otro día escuchaba a Exante comentar que hubo un procedimiento de borrón y cuenta nueva. Las personas que estaban en listados de deudores incumplidores se borró a los 5 años ¿qué pasó? Bajó el crédito drásticamente y a los 5 años el listado de deudores morosos será el mismo entonces hay que tener cuidado con ese tipo de soluciones porque realmente termina topeamos tasas va a haber menos crédito menos empleo en el sector menos aportes a caja bancaria o sea las consecuencias y realmente a los que querés proteger los terminás desfavoreciendo. Es claro que cualquier solución de este tipo es compleja y hay que tener todos los recaudos posibles para no generar efectos negativos como los que vos estás proponiendo como hipótesis la pregunta es si a la hora de solucionar o a la hora del diagnóstico del problema no hay un tema que atender ahí por ejemplo algo de lo que he conversado en estos días a propósito de todas esas entrevistas que hemos hecho ¿quién termina pagando los intereses de estos créditos que tienen los intereses más altos? En realidad el buen pagador termina asumiendo por los morosos porque vos asumís un riesgo mayor pensando en determinadas poblaciones ahora ¿qué es lo que ocurre? vos querés un préstamo en un banco haces un montón de trámites tenés que presentar un papeleo enorme para que se tengan las garantías de que podés pagar ahora vos vas a una financiera que en realidad pertenecen en los casos más importantes como ya dijimos a los bancos y de repente te lo dan a sola firma y te lo dan a sola firma quiere decir que hay un montón de resguardos que no se toman que no se sabe si los vas a pagar o no y entonces la otra persona que va a tomar el que va a pagar termina pagando los intereses más altos por la persona que no va a pagar y ahí en realidad no solamente hay un tema de información también hay un tema de control de parte de estas firmas que dan los préstamos para ver si esas personas efectivamente están en condiciones de asumir ese préstamo o no y voy con un detalle más y estos son casos es verdad los casos particulares que uno conoce no son necesariamente representativos de un todo pero quiere decir que esas situaciones ocurren personas que terminan apareciendo como deudoras de préstamos que nunca pidieron porque en realidad alguien tomó sus datos fue, pidió el préstamo y cuando vas a la financiera a decir mirá me pasó esto dicen ah sí, sí tenés razón alguien te pidió no eras vos y es un minuto el trámite para eliminarlo ¿qué quiere decir? y bueno que hay como una metodología en la cual eso termina ocurriendo y no es tan raro y por eso esas personas terminan cancelando su deuda ese préstamo que no pidieron porque el sistema se sabe que tiene fallas todo eso va recargando los intereses de las otras personas que sí pagan los créditos ¿no? Mirá una cosa es ese mito de que a alguien le sirve que un cliente no pague o sea quien te presta es porque quiere que tú le devuelves el dinero el que la gente no pague y se monten los intereses no fue lo que dije digo que la ecuación cuando si los riesgos son muy grandes porque mis controles son muy bajos terminan aumentando los intereses por eso es tan importante la información y los controles a la hora de otorgar los créditos no te entendí el tema del crédito eso tú decís que se otorgó un crédito mal por un error de quien otorga el crédito no estoy en conocimiento de eso a niveles financieras no a niveles de los bancos la verdad que no no tenía conocimiento de eso primero pensé que era tipo fraude como pasa hoy alguien tomó datos pidió un crédito que no era en nombre de otra persona la persona cuando se entera porque en algún momento le aparece la deuda va, habla y se le soluciona el problema la persona no termina teniendo un problema la persona de cual se tomaron sus datos pero digamos si el procedimiento es rápido hay que decir que eso sucede y eso es plata que pierde la financiera no conozco no conozco el caso concreto perdóname y sabes que perdón otra cosa importante es también desmitificar el tema crédito o sea el crédito es una herramienta espectacular o sea me permite acceder a comprarme una casa poner un negocio o sea el crédito hace que se hagan carreteras fábricas escuelas y que la economía crezca que se genere empleo y bienestar social el problema no es la herramienta el problema es cómo la uso y ese es el tema y son las reglas de la herramienta me gustaría ir a algo que dijo la doctora Dora Zafir que está especializada en esto que es como los intereses se capitalizan y se vuelven a calcular intereses sobre el nuevo capital que incluye intereses anteriores vamos a ver si la podemos escuchar y si aumentó la perversa y una de las causas es este sobreendeudamiento por una ley perversa de usura que tenemos vigente del año 2007 en la cual los intereses que se pueden percibir son tan exagerados que no tienen parangón en ningún país que tenga hasta inflaciones altas por ejemplo podemos llegar en un a un doscientos y pico por ciento de interés anual anual para los intereses moratorios un ciento cincuenta casi para los intereses de financiación sin que se incurra en usura además cuando se atrasa en una cuota está permitido el pacto donde se hacen exigibles todas las cuotas restantes que todavía no vencieron si no podía pagar una mal va a poder pagar todas y entonces allí todavía para colmo de males esos intereses se capitalizan se capitalizan por un índice que tenemos acá una fórmula que realmente si alguien puede entender esto yo lo felicito hecha por un economista que realmente parece un galamatías en donde se capitalizan los intereses cuando hay un artículo la ley que los prohíbe la capitalización es supongamos que yo debo cien al mes siguiente con los intereses debo ciento diez al otro mes si no pagué ya no calculo intereses sobre cien sino sobre ciento diez y dos meses sino sobre ciento diez dos meses y así se va haciendo exponencial no es un problema ese sí sí a ver tres cosas una las tasas máximas hoy si mal no recuerdo son ciento veinte y las tasas de mora están por encima doscientos hace tiempo para familias en consumo sin autorización de descuentos son ciento veinticinco por lo menos las del reporte del banco central de febrero abril ciento veinticinco la tasa el tope de tasa y ciento cuarenta y cuatro casi ciento cuarenta y cinco el tope de mora sí después lo que lo que decía la doctora de que si tú incumplis se vuelve exigible todo el crédito por contrato si está establecido sí pero nadie te hace exigible o sea yo no conozco un solo caso donde ellos que se puede pero no conozco un solo caso donde haya pasado y luego la capitalización de intereses eso sí es así qué pasa yo debo 100 vencen los intereses o vencen la cuota de 10 y no la pagué bueno entonces debo los 100 más esos 10 entonces mi deuda total pasó de 100 a 110 y los intereses se calculan sobre ese nuevo monto no es un abuso claro pero si tú debías 100 y como no pagaste ahora pasas a deber 110 esa es la deuda si tú me decís se cobran intereses sobre todo lo que debes ahora y lo que vas a ver en el futuro pero lo que estamos diciendo es tu deuda cambió y tu deuda aumentó claramente hay que evitar eso a toda costa ese es el problema la gente termina pagando mucho más por supuesto que sí de la deuda que tenía de lo que pidió es real por eso cuando uno saca un crédito es muy importante entender todas las condiciones saber si lo puedo repagar y las consecuencias cuando sacas un crédito para una casa sacas un crédito de 100 mil dólares terminás pagando muchísimo más el doble o más mira ese es un tema diferente y es también complejo pero no lo explicamos con muchísimo gusto cuando tú sacas un crédito a 30 años o a 20 años tú tienes un componente de intereses muy porque por ejemplo decís mi casa me cuesta 100 pongo 20 y financio 80 y lo pago a 20 años claramente porque eso es análogo a alquilar es prácticamente y después a lo que tú estás refiriendo es una cosa diferente que los créditos son en UI y la UI en los últimos 20 años se duplicó el dólar perdió poder de compra en relación a la UI entonces si tú te endeudaste en UI pero medís tu crédito en dólares o sea si tú te endeudaste en UI medí la deuda en UI de la diferencia de la evolución de la UI y el dólar es que viene eso que tú me estás contando ahora los bancos no deberían cuidar un poco también su imagen hablamos de que los créditos si son importantes ayudan al desarrollo del país y al desarrollo de las personas pero hay una imagen negativa porque estos problemas no están resueltos en donde si una señora se compra una bicicleta después la termina pagando el valor de un auto y los bancos no pueden hacer la vista gorda ante esta situación y ante el impacto de reputación que generan a ver ¿tienen interés de la asociación de bancos privados de Uruguay en corregir toda esta problemática? yo creo que todos los actores tienen interés en corregir esta problemática tiene interés el gobierno los legisladores el banco central todos y evidentemente es un tema complejo porque si no la solución ya hubiera aparecido y no tendríamos este problema el tema es complejo o capaz que falta voluntad para corregirlo no, no, no realmente no o sea a nadie le sirve que hayan estos problemas después de hecho el diputado Daniel Peña ayer decía que por más de que este su proyecto estaba técnicamente respaldado y era muy razonable de aplicar la resistencia particularmente por parte de las financieras y de las entidades y de los bancos iban a hacer caer este proyecto a ver yo creo que si hay una solución en la que todos están de acuerdo no va a caer esa solución o sea si la solución no aparece es porque no es simple tú hablabas de un tema imagen a ver 97% de los créditos se pagan en tiempo y forma la mora y las tasas altas y todo este tema esos temas no son temas que están instalados en los bancos o sea la mora es 3% en promedio ¿qué pasa? los cuentos que escuchamos o las historias que escuchamos son claramente de los que tienen problemas ¿sí? pero en general los bancos hacen ¿por qué la mora es tan baja? y ¿por qué se hace un buen análisis crediticio? y además la gente tiene voluntad de pagar ¿para la solución de bancos hay que dejar todo como está? no, no, no claramente tenemos un problema eso es ¿y qué proponen frente al problema? concretamente porque hay que avanzar por algún lado ¿no? uno para empezar muy importante que en el país se invierta en educación financiera que la gente entienda que sepa calcular entender qué es lo que se le va a cobrar que puedan organizarse para repagar ese crédito eso es muy importante y eso hay que empezar a hacerlo y cada vez más lo otro es información si tú contás con información podés cobrarle una tasa conmensurada con el riesgo y además vas a prestar mucho mejor cuanta más información tengas y hay mucho para avanzar en ese sentido o sea no se está prestando bien el tema es tú tomás decisiones con información y si tú no tenés el crédito es una relación asimétrica yo sé mucho más de mí que voy a tomar el crédito de lo que sabes tú entonces cuanto más sepas tú de mí por ejemplo si yo dijera Nico no tengo problema que acceda a toda mi información de cómo pago yo mi teléfono mi luz y vos decís paga siempre en tiempo y forma nunca se atrasa es buena pagadora eso es un indicio de que le va a poder cobrar menos tasas yo soy por ejemplo yo soy tu cliente en el banco y tú ves mis movimientos cuánto cobro etcétera ahí podés evaluar si va a poder pagar en tiempo y forma la información es muy importante y eso se puede hacer ya pero los bancos hasta el momento nunca redactaron ningún proyecto de ley que contemple estas acciones que consideras importantes tomar ¿verdad? mira yo asumí como directora ejecutiva el primero de enero no conozco ningún proyecto que hayan redactado los bancos no lo conozco nosotros estamos para colaborar cada vez que nos llaman en el parlamento y aparte a ver los legisladores toman decisiones con información para nosotros es muy valioso poder intercambiar ideas y que nos escuchen así que estamos a disposición siempre y la voluntad y la vocación de acompañar está siempre y hay un tema más que dijo Leo hoy más temprano el de la información y sobre todo la información que se te presenta y la publicidad que es otro de los temas son temas complejos y aparte de pique ya genera angustia todo lo que tiene que ver con deuda entonces no es como leer otro tipo de cosas y otro tema que tenemos es la publicidad y la información y acá tenemos una contradicción o algo complejo que resolver si tú das muchísima información ¿qué es lo que te muestra economía del comportamiento? la ciencia que cuando tenés mucha, mucha, mucha información no la podés procesar y te paraliza vos lo que tenés que dar es publicidad de información simple concreta a veces pedir tanto, tanto, tanto no cumple su cometido entonces todo el tema de información y publicidad también que sea simple que la gente entienda perfecto cuánto se le cobra cuánto tiene que repagar las consecuencias de si no paga eso es otra cosa que se puede hacer y todo el tema topes por ejemplo mirá otro otro tema que está sobrevolando las refinanciaciones por ahí estaban hablando de que la refinanciación tiene que ser a UI más 2% eso es una tasa menor a la que se endeuda el gobierno si yo deudor puedo refinanciar a UI más 2% más barato de lo que se endeuda el gobierno ¿cuál va a ser mi incentivo? a no pagar y refinanciar entonces también tenemos que tener mucho cuidado con los incentivos una propuesta del banco ya para cerrar podría ser por ejemplo para redactar un proyecto que contemple una usura para cada sector los bancarios y los no bancarios una tasa de usura particular podrían proponer eso yo no sé mirá yo creo que el segmento bancario no bancario yo creo que este habría que pensarlo un poco pero el concepto que está por detrás es que la gente pague en función del riesgo y eso es muy razonable Barbara Mainzer economista directora ejecutiva de la Oción de Bancos muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias amable muchas gracias ahora cuando se a la Oción de Bancos